¿No sería mejor arreglar las cosas y que dejar pasar el tiempo por Emilio? Ya por Emilio lo hice 10 años, ahora que lo hagan todos por mí. ¿Entendiste, mija? Porque yo tengo 55 años y llevo 55 años haciendo todo por todo mundo. Entonces ya es hora que a la vieja hagan la cosa para ella. Precisamente los hijos. Emilio sabe esto. Si quiere. Ah, claro. A los 50 años yo dije que dejo de apoyar a mantener y de soltar varos para amar a nadie. Que ya todo mundo está grande. Ya todo mundo está autosuficiente. Me he pasado toda mi vida manteniendo a toda mi familia Matilde. Sí, sí, sí. Entonces a los 50 años yo dije que se acabó. Cuando falleció mi mamá, que en paz descanse, mi madrecita, que la consentí toda su vida. Que igual fue una cabrona con un carácter tremendo cáncer como Romina, mi hija, y como Juan Osorio. Pero yo la veneré, la mantuve en su pedestal y la mantuve toda mi vida y la consentí. Y la viajé y le compré y le regalé todo lo que... Fui una excelente hija. Y si hay un berrinche, y si hay un enojo, y si hay una discusión, una diferencia... Porque fíjate, yo soy santera. Pero no adivinan, ¿eh? Como cualquier mujer, me han lastimado el alma. Cabrón, culero. Como cualquier mujer, me han sorprendido. Cuando necesitas un abrazo. Hola, mi gente linda. Este es el espacio de Matilde Obregón sin filtro. Y me tocó a mí presentar, hacer la apertura de esta súper velada, súper chorcha que se va a armar aquí. ¡Chisme lavadero! ¡Bravo! Es que, ¿qué puedo decir de Niurka que no sepan? Talentosa, carismática, aventada, sincerota, gran mujer, adorada, o sea, bailarina, o sea, eres de todo un poco, diría mi mamá, es de todo un poco para no pedir. Mi amor, ¿y qué caminos, y qué historias, y qué aventuras juntas, verdad? ¿Qué aventuras nos hemos hecho? ¿Qué aventuras juntas? ¡Híjole, Niurka! Nunca se me olvida la vez que vino Mati, estaba yo estrenando Hombre. ¿Quién era, quién era? Yanni, Yanni, Yanni San. Yanni San, el cubano. Acaba de llegar, estaba calentito. Me dice, dale, vamos a hacer chismes, chorcha. Dale, cásate. ¿Cómo? Ajá, cásate. ¿Y qué pasó? Le dije, está bien, me caso, pero de una pagamos el divorcio, para que no haya pedo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Te moriste de la risa. Y fue verdad, y entonces, pero a ver, Niurka, ¿cómo la preparamos? Pero otro momento más lindo que ese, ¿eh? Ajá. Ese porque es muy cagado, la verdad. Sí, muy chistoso. Y aparte, ella, una reina, hizo una boda, preparó una boda, lo mejor, más fino de la high slice, pipirisnice, mamonice, con todo el glamour. Este, y luego lo más tierno, lo más hermoso. Y yo, que jamás lo voy a olvidar, la única que estuvo conmigo en mi habitación cuando nació Emilio. Sí, claro. Nunca se me va a olvidar su carita, polveándome, para que me viera menos jodida. No. Ah, porque estaba con una cara de ese tamaño, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Y, o sea, imagínate cuánto nos conocemos y qué no nos sabemos cuando, amiga, estoy embarazada. ¿Cómo, Niurka? Estoy embarazada. Sí. Y entonces, ahí viendo el proceso y tu pancita, y tienes razón, cuando está Emilio a tu lado. No, Niurka, son demasiadas cosas, pero demasiadas cosas lindas. 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 Lindas, porque mira, en esa época, Bebe News, estaba yo en bronca con Juan. Y la bendición de la llegada de Emilio. ¿Sí te acuerdas? A ver, Matilde era mi confidente. O sea, ella era oído para yo vomitar. Ah, ya sabes, como las mujeres que estamos solas en casa, así, imagínate, extranjera en mi casa. Pedas con el marido, no nos veíamos. Puta, llegaba la hora que la... Que no llegó Juan. Bronca, que no ha llegado, no vino anoche. Guay, ya sabes, lo que pasa en los matrimonios disfuncionales cuando ya valieron madre. Este, y ella fue una de esas personas que escuchaba, me ayudaba a desahogarme, como mujeres, ya no como la directora de TV Notas, como mujeres. Y de pronto llegó Emilio, por eso reaccionó así cuando le dije, amiga, estoy embarazada. Pues, ¿cómo, güey, si andan en bronca? Pues, en una de esas quimbadas que da uno de soledad. Sí, ¿verdad? Y pegó. Pero fue un angelito, como un niño de atocha, como un eleguacito. Llegó, pues, a darme a mí. Bueno, a todos, ¿no? También... A Juan también. A Juan también, porque le dio mucha ilusión. Por supuesto. Obvio, hombre, al fin, era el que estaba haciendo el desmadre, poniéndome 500 cuernos, ¿verdad? Pero llegó a... Como que se acentó. Se aquietó. Se aquietó. Y entonces se entregó a contar juntos esa nueva historia. Que ya sabes, conoces a Juan. Juan necesita siempre una historia que contar para poderse sentir vivo. Y eso está bien también, porque con él aprendí lo que soy hoy, lo que sé. Obvio, bueno, lo que sé hoy no. Hace algunas décadas atrás. Una década y pico atrás. Ya después crecí sola. Pero sí aprendí mucho de él, porque él todo era nota. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero tengo que mencionar a Juan. Juan Osorio. A Juan Osorio. Ay, ¿verdad? Porque he tenido... Me he cogido otros Juanes, ¿verdad? No, no. Entonces... Ay, mi querido amigo Juan Osorio. Nuestro Juan. Que oye, ¡está bloqueado! ¿Por qué lo bloqueaste nunca? No, hombre. A ver, espérate. Este... En esa época tan bonita que vino Emilio, la verdad es que sumó a mucha gente. Sumó la llegada de Emilio desde el embarazo. Sí, sí. Sumó a mucha gente. Y eso para mí y para todos fue una bendición. Fue una nota mundial. Yo creo que esa pinche nota salió hasta en los centros espirituales con las monjas. ¿Por qué bloquea a Juan? ¿Qué te hizo? Juan y yo tenemos una relación muy noble a partir de que regresó Emilio a su vida. Ajá. A los diez años. Yo lo llamé... Primero llamé a Jorge Eduardo Murguía. Al jefe. Claro. Entendido. Porque yo no sabía Juan en qué muta estaba, con su relación. Tú sabes, no quería yo ser invasivo, imprudente. O que me soltara un fuetazo, porque pues león no come leona. Entonces, yo entré así sudando y llamé a su jefe. Y le dije, oye, fíjate que Emilio está, literal le dije así, vomitando talento. O sea, sudando talento, mi hijo. Entonces, pues mira, Santini me recomendó. Nunca le voy a quitar. Yo nunca le quito crédito a nadie. Tú sabes, Matilde, me conoces. Santini me recomendó, pues primero dile a su papá. Si así tu papá, su papá, tomando la chingada, pues vemos. ¿Qué hacemos? Buscamos otras opciones, porque Santini estaba muy bien parado en TV Azteca. Era como mi mentor en TV Azteca. Y le dije, va. Y llamé a Jorge Eduardo y le dije, oye, fíjate que Emilio está así, así. Estaba vomitando talento, puta, lo suda por los poros, se la pasa cantando, bailando, se la pasa imitando maquillazo. Porque tú sabes que cuando los jóvenes artistas empiezan a proyectarse como artistas, empiezan primero imitando. Hasta que se descubren, ¿no? Y así estaba Emilio. Y Emilio y Romina, juntos. Y entonces ya llamó a Eduardo, Eduardo me dice, no te preocupes. Yo le voy a decir, a los 15 minutos me habló Juan. Hola, Niurca, gracias por hablarme. Le dije, oye, me dijo Santini que te hablara. Te lo tengo que decir porque así fue. El niño está así, así. Es muy talentoso. Entonces, bueno, si quieres checarlo, que bueno. Si no, no hay problema, pues yo veo quien me ayuda con el talento de Emilio. Me dijo, no, 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 claro, sí, por supuesto. Desde ese momento, Juan y yo hicimos una amistad en pro a Emilio. Claro. Totalmente. Al 200%. Pero también eso incluía que yo lo defendía a él. Porque ya sabes que soy mamá gallina, güey. Cuando le echaban mierda porque si tiene una novia jovencita. ¿Y qué, güey? ¿Qué tiene? Yo siempre pongo de ejemplo el italiano de las redes sociales. Gianluca. Gianluca, claro. Si Gianluca puede, ¿por qué no, Juan? Pues también tiene barro, güey. Entonces yo lo defendía. Igual él cuando pasó lo de Juan Vidal y todo, dijo, cuidado, porque Gianluca no permite eso. O sea, tú sabes, traíamos una relación en pro, una muy buena relación en pro a Emilio. Pero también traíamos una buena relación en pro a nosotros como familia. No permitíamos que nadie invadiera esa parte. Pues, ¿qué pasó? Que en la Casa de los Famosos, obviamente, yo sufrí y fui víctima de Rosa María. Que es la productora de Endemore que hace este tipo de... De la Casa de los Famosos, México. De proyecto de la Casa de los Famosos. Y cuando yo fui convocada en mi temporada para Telemundo, pues yo, uno entra, Matilde, tú lo sabes. Entra con la camiseta puesta porque tiene una responsabilidad, firmas un contrato, lo vas a dar. No, y más tú, más tú. Soy la mujer de escándalo, soy la reina de rating. Del show. Fui la única que el público pidió. Todos los demás entraron por añadidura, por compromiso, por influencia, por whatever. Pero yo fui la que el público eligió desde la temporada de Alicia Machado. Ah, mira. Ya le andaban diciendo, meten a Mamá New para que defienda a Alicia Machado. Yo lo leía todo porque yo estoy sumergida en las redes sociales, porque es lo de hoy. Yo me informo para poder estar allá adentro, entre las hienas. Porque así como las redes sociales, por un lado, son buenas, por el otro lado hay una pinche cantidad enorme de gente tóxica de mierda. Que es, es, puta madre, es así como, surfear contra las olas. Y que tú les hagas. No a favor de las olas, contra las olas. Y que obviamente yo soy un libro abierto y que tengo respuesta para todo, güey. No le tengo miedo al hate. En fin, el punto es. ¿Te timaron aquí en la Casa de los Famosos? Me trataron del, entré con la imagen impecable, inmaculada, amada, por todos mis seguidores y salí con las redes sociales cagadísimas. Evidentemente, el modus operandi de este tipo de productores o productora. ¿Productora en este caso? Cuando, el productora en este caso, en este caso, es cuando mover, o sea, hacerla como que es Dios. Sí, sí, sí. Y mover a los habitantes como fichas de ajedrez a su antojo. Ella me hace eso en mi temporada y hábilmente mete a Emilio en la temporada de Televisa pensando, 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 subestimando mi inteligencia. Que yo, porque está mi bebé allá adentro, no iba a decirle, te toca, mamacita. Así como derrapaste con mi imagen y me la cagaste toda. Y yo tuve que hacer 15 días de promoción para limpiar mi imagen, cabrona. Pues te la voy a tirar también. Nada más que tú lo hiciste con 45, ¿verdad? Yo con bazooka. Hijo. Con todo. Con todo. Claro, porque no puedes, Mati. No puedes ni lo vas a hacer más. Entonces aquí en México está Emilio. Termina la casa de los famosos mía. Obviamente yo no me despegué de la temporada mía. Les estuve dando fuete, fuete, pero fuete. Perdón que las tetas se me desacomodaron cuando tiré el bazookazo. Este. Me mantuve hasta el último capítulo dándole fuete, dándole fuete. Dando mucho contenido. Mucho contenido en aquella. Oye, Nurka, ¿pero qué tiene que ver Juan Osorio? Ah, espérate. Cuando se arma todo esto. Y estaba yo bien inspirada en las redes sociales. Sí, clavadísima. Super metida. Estaba enseñando a la gente a mantenerlos bajo la lupa. Para que todo lo que dijéramos en las historias y en todo lo que publicáramos tuviera pruebas. Sí, 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 sí. Yo lo decía. Aquí no se puede hablar nada sin pruebas. Pruebas. Bueno. De pronto un día a las dos y media de la mañana, madrugada, llaman a Emilio. Oye, güey. Yo estaba afuera haciendo desmadre. Pero yo estaba vigilando a mi bebé que estaba inmaculadamente impecable allá adentro. Tranquila de que su papá lo cuida. Tranquilo de que es la empresa que cuida a su papá. Sí, sí, que está cobijado. Ahí hay una buena relación. Aquí la loca soy yo. Y tengo mis motivos con la pena sorry for everybody. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y de pronto un día a las dos y media de la mañana llaman a Emilio. Pero si lo hubieran llamado normal. Tú sabes, con la ropa de pijama. Emilio, confesionario. Ah, dale. ¿Cómo lo llamaban a todos? A las dos y media de la mañana vestirse elegantísimo. Dos y media de la mañana. Güey. El día tiene 24 horas. Sí, sí, como esa hora. No, Emilio, cualquiera. A vestirse súper elegante. Dije, qué pedo. Qué raro. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde lo llevan? ¿Por qué a esta hora? ¡Glamoroso! Y Emilio obedece, obviamente. Ah, claro. Y veo que se mete. Que se sale de la habitación. Yo ni siquiera supe si fue al Zoom o si fue al confesionario. No supe nunca. Yo solo lo vi salir de la habitación. Y me quedo, ya sabes. ¡Hijo! Una hora. Hora y media. Y me desespero. Pues bueno. Y levanto el teléfono a llamar a Juan. Y obviamente me sale su mujer. Obvio no pudo haber salido Juan. Oye, perdóname la hora, pero estoy preocupada porque fíjate que llamaron Emilio. Y puta, es de madrugada. Entonces estoy preocupada. Dile a Juan, por favor. Sí, está dormido. Ella muy linda, ¿eh? Daniela, ¿no? Daniela. Ella muy linda. Muy, muy respetuosa y todo. Y, sí, no te perdóname la hora, güey. Ya me conoces, Matilde, güey. Sí, sí, sí. Pero estoy que no puedo dormir. Perdóname, o sea, estoy preocupada. Obviamente para entonces ya yo tenía mi, pongamos entre comillas, la disque paranoia. De que como estaba haciendo yo el desmadre acá afuera, tenía que vigilar a esta perra. Porque ya a esta perra le estaba haciendo travesuras a Emilio. La productora. Claro. Emilio, ¿hazte cuenta que se ponía a decirme? Yo le fui a gritar. Emilio, Emilio. Le grité afuera. Gracias, mamá, por venir. Y lo cortaban. Y la audiencia estaba viendo eso. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Emilio en esa época me puso así también. Porque exactamente en esos días él estaba muy vulnerable. Él ya como que estaba cayendo. Como que ya su tolerancia estaba. Sí, abajo. Sí, vamos, como ya que tenía la energía abajo. Y eso ya yo lo estaba notando. Y de pronto llamo a Juan. No pude hablar. Pero después que terminé de hablar, ya veo que está ya en la habitación. Y yo tenía puesto 24-7. ¿Y todas las cámaras? Todas las cámaras. Nunca lo vi venir ni del Zoom, ni lo vi venir de confesionario. Apareció como cuando te congelan la imagen. ¿Y entonces qué pasó? Apareció en la habitación y ahí estaba cagado de la risa con Wendy, con Ponchito, con Nicolita. Este, pero ya yo había llamado. Y al otro día... ¿Juan nunca se reportó? No, jamás. Al otro día, como a mediodía, me mandó un mensaje de voz. ¿Qué es la razón esa de llamar? Yo nada más respondo cuando se trata de mi mamá. O sea... Tú sabes, yo sabía que él estaba muy enojado y sabía que estaba muy impotente con todo lo que yo estaba haciendo afuera. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es tu hijo. ¿No entiendes? Y le contesto... A ver, mío... Punto número uno, qué feo que... Pienses algo así de tu mamá. Cancelo, 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 cancelo. ¿Todo por mensaje de voz? Todo. Le dije yo por mi hijo te llamo a la hora que se me pegue la gana, mi hijo. ¿Entiende eso? Y si no lo puedo hacer, pues no me sirves. ¿Entiendes? Lo expusiste cuando pasó lo de Miguel Ángel Fox en la voz. Que lo usaron para demostrarle a la audiencia que un joven puede fracasar. Y eso fue planeado. Impuesto. Y no le pidieron permiso al chamaco de 15 años. Si lo quería hacer o no. ¿Y qué te contestó? Espérate. Pero esta vez no lo voy a permitir. ¿Entendís que voy a hablar? Pero como un papagayo. Entonces, si no te puedo llamar a la hora que sea. Para yo preocuparme por mi hijo. Entonces no me sirve. Por lo tanto, ¡está bloqueado! Y lo bloqueé. Así de sencillo. Pero la casa de los famosos terminó ya hace dos meses, tres meses. O sea, y no has vuelto a desbloquearlo. No, lo que pasa es que... Pues obviamente yo... Lo que digo a veces es que siempre van a ser verdades. Son de esas verdades, Matilde, que uno calla por mantener la tranquilidad familiar. El proceso y tu pancito. Y por el bien de los hijos. Y por el bien de los hijos. Tú sabes, esas cosas que dices... Yo podría ser muy honesta, muy transparente y muy frontal. Pero hay cosas que se pueden dejar pasar. En pro de la paz familiar. ¿Me entiendes? Entonces ya yo cuando vi que él se atrevió. Porque, tú sabes, mientras tú me respetas, yo te respeto. Sí, sí, sí. Es recíproco. En el momento que rompió ese... ¿Cómo se llama? Esa cláusula de respeto. Pues se jodió la perra. Ni modo. ¿Y no hay comunicación? A mí, a mí. No me puedes decir qué hora son esa. Yo llamo a la hora que se me pegue un huevo. Por mi hijo. Porque ni siquiera te estoy llamando por mí. Con la pena. Si te gusta. Si no te gusta, bloqueado. Se trata del pequeño detalle... De respetarnos. ¿Tú sabes? Sí. Porque respeto se gana. Oye, Nurka, pero no pones en aprietos a Emilio. Ya termina el programa, termina el reality. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti con todo el cariño que te tengo. Gracias. ¿A qué llamas poner en aprietos a Emilio? Pues estoy bloqueando a Juan. Me pasó esto, lo estoy haciendo por tal cosa. O sea, ¿no sería mejor arreglar las cosas y que dejar pasar el tiempo por Emilio? Ya por Emilio lo hice diez años. Una década. Ahora que lo hagan todos por mí. ¿Entendiste, mía? Porque yo tengo cincuenta y cinco años y llevo cincuenta y cinco años haciendo todo por tu mundo. Entonces ya es hora que a la vieja hagan la cosa para ella. ¡Precisamente los hijos! Emilio sabe esto. Si quiere. Ah, claro. Yo soy muy comunicativa, mía. Si le gusta, qué bueno. Si no le gusta, pues que viva la experiencia. Que viva la aventura. Al principio de este programa decía yo que tienes un hijo encantador. ¿Tienes dos hijos? Bueno, también a Kiko lo conozco. Tres hijos encantados. También a Kiko lo conozco. Pero dos que están dentro del espectáculo. Y vino aquí Emilio, tuvimos la oportunidad, nos cantó, nos reímos, lloramos. O sea, es un estuche de munerías. Y es muy tú. Pero, digo, la edad también tiene que ver mucho. Es mucho más mesurado. Y al preguntarle, oye Emilio, yo me acuerdo cuando tú eras chico, perdón, y yo iba a tu casa, las fotos de tu mamá con poca ropa y algunas sin ropa. Y llegaban los compañeritos a tu mamá. Y llegaban los compañeritos a tu casa y te decían de las fotos. Y entonces ya me empezó a platicar. Sí, alguna vez me quise pelear con ellos. Alguna vez me reclamaron. Alguna vez me dijeron, qué guapa, qué sabrosa tu mamá. O sea, se han acostumbrado. Le has dado un tipo de educación a tus hijos. Real. Y no eran fotos. Eran pinturas. Eran pinturas. Ajá. Que es muy diferente. Sí, sí, sí. Que yo por vanidad ponga una foto de un playboy. Ajá. A que un fanático me haya regalado una pintura exquisita como muchas divas. Muchas. ¿Tú sabes cuántas? María Félix, la otra, la otra. Todas tienen un toplex. Bueno, pero déjame terminar el comentario. Y me dijo es que así es mi mamá y así la quiero. Qué bonito. Entonces, ellos saben cómo es mamá New York. No, y ellos saben perfectamente una cosa, mi amor. Yo vivo en Mérida. Escucha lo que te voy a decir, Matilde Obregón. A ver. Yo vivo en Mérida. Desde ya voy a cumplir tres años, ¿verdad, mi amor? El 5 de noviembre salí de Mérida. Y me despidieron mis hijos en la mudanza. Yo viajé con Romina, este, su novio, mis perritos que tenía en aquella época, en una caravana con una mudanza de 90 metros, un trailer y otro camión normal. En caravana, 18 horas para Mérida, Yucatán, por carretera. Y Emilio me despidió en mi casa. Y fue entonces, en el minuto siguiente que salió a mi caravana, que él se subió a su camioneta con su seguridad y se fue a vivir con su papá. Y la decisión mía, yo lo decidí. Porque yo llamé a Juan y le dije, oye, ya sabían que se disfruten como manager y artista ahora como papá hijo mío. Para que se conozcan de verdad. Para que tu hijo sepa con quien yo viví. Y para que tú sepa lo que criara un adolescente, bebé. Hijo. ¿Entendiste, Matilde Obregón? No, bueno. Entonces yo me fui para Mérida. Ajá. Y desde ese momento tú entenderás que todo lo que yo sé es porque me lo cuentan. Y si hay un berrinche, y si hay un enojo, y si hay una discusión, una diferencia. Que las hay, Nurka. ¿Quién me lo cuentan? ¿Quién me lo cuentan? Ellos. Porque fíjate, yo soy santera. Pero no adivinan, ¿eh? Mira. ¿Tú me entiendes, Mín? Ajá. Entonces, si tú me cacareas, si tú me cuentas tus inconformidades, ¿qué tú esperas? No, bueno. ¿Qué tú esperas? No, no, no. ¿Qué yo diga? Sí, aquí no pasó nada y que no sientas nada. Ah. Sentí. Ah, lo que acabas de decir es muy valioso. Sentí. Sí. Pero callé. ¿Por quién? Por mí, Leo. ¿Y eso pasó? Hasta que llegó la casa de los famosos. ¿Qué? Que dije, ya no voy a callar más. Y levanté el teléfono y dije, yo lo sé todo, a mí me lo cuentan todo. Estoy enterada de absolutamente todo. Todo. ¿Entendiste, papi? Crá. Y le dije al otro, cuando tú no quieras que yo levante la voz, me enoje. Pues fíjate, mi hijito, ya tienes 20 años, no me cuentes más. Porque a partir de ahora yo tengo 55 años y voy a disfrutar la vida partiendo de mí. Porque ya yo terminé de criar hijos. ¿Por eso te vas a Mérida? Para disfrutar. No, yo me fui a Mérida porque soy una mujer muy inteligente y me voy 10 pasos adelante. ¿Qué? A ver, cuéntame. Me di cuenta, ya te lo dije, que Juan y Emilio necesitaban estar juntos y conocerse en realidad. Y ahora sí que pusiste tierra de por medio. Claro, mi amor, porque las personas se tienen que conocer para que puedan hablar con propiedad y ser congruente. Y ahora sí no la mamá que siempre está ahí 24-7. Exacto. Entonces no me puede culpar a mí de nada porque yo no estoy ahí para darte ni siquiera un consejo, ¿entendiste? Entonces, cuando tú levantas el teléfono y me hablas y te desahogas, yo ahí estuve en las conversaciones de dos horas. Dos horas. Y tú me contás y yo bien calladita. 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 Yo callé alguna vez. Por eso toda esa gente que se atreve a decir, no te importa que perjudique a tu hijo, no lo voy a perjudicar. Porque para eso está su papá. Para defenderlo. Oye, Niorca, mira, ahorita que lo dices, digo, tiene toda la lógica del mundo. ¿Puedo fumar? Sí, claro. Me regalas un cigarro, gracias. Y estamos... Estoy emocionada. Y estamos entendiendo, fíjate, lo que hace una mamá, lo que sacrifica una mamá, lo que deja una mamá por los hijos. Porque estás en tu momento y te vas en un momento. ¿Hace cuánto te fuiste a Mérida? Sí, pero yo me fui a Mérida y mi vida ha seguido. Yo tengo más contratos. Tengo más trabajo. Tengo... Vaya, para que entiendan. A partir de que yo me fui a Mérida, gracias mi amor. A partir de que yo me fui a Mérida, Yucatán, mis contratos incluyen mi vuelo de primera clase, Mérida, México, México, para donde sea. Y yo soy la que decido si me quedo dos o tres días en México para ver a mis hijos, para ver otro negocio, para ver entrevistas con Matile, con Jordi. Dile al empresario que ponga Mérida, México, y dos días después, que me viajen dos días antes, porque voy a estacionarme. Aprovecho que estoy acá. Hijos, voy a estar en México. Me encantaría verlos, abrazarlos, darle besos, todo mi amor, y cenar juntos. ¿Y dónde te quedas cuando vienes a la ciudad? En casa de mi manager. Ayer, porque a mí eso de hotel y esa cosa fría y sola y aburridas. Digo, a mí me encanta mi soledad, pero en mi casa con mis perros, que nunca me siento sola, verdad, porque mis pibes... ¿En Mérida vives nada más con tus perritos? Bueno, y la gente que me atiende, mi gente de servicio. ¿Tus hermanos? ¿Qué pasó con tus hermanos? Bien, haciendo sus vidas. ¿Hace muchos años vivían contigo? A los 50 años yo dije, dejo de apoyar a mantener y de soltar varos para más nadie. Que ya todo el mundo está grande, ya todo el mundo está autosuficiente. Me he pasado toda mi vida manteniendo a toda mi familia Matilde. Sí, sí, sí. Entonces, a los 50 años yo dije, se acabó. Ni un quinto para más ningún familiar. Porque tú sabes, familiar es el que te impone la vida. Familia es la que tú pares. Entonces, ya se acabó la mantenedera de gente, del ejército que he botado dinero, soltado, no botado porque lo he hecho con amor. Pero he soltado dinero toda mi vida para toda mi familia. Cuando falleció mi mamá, que en paz descanse, mi madrecita, que la consentí toda su vida. Que igual fue una cabrona con un carácter tremendo, cáncer, como Romina, mi hija, y como Juan Osorio. Así que imagínate el caráctito que tenía mi mamá. Pero yo la veneré, la mantuve en su pedestal y la mantuve toda mi vida y la consentí. Y la viajé y le compré y le regalé todo lo que... Fui una excelente hija. A todos los que has mantenido, que a los 50 años dijiste, hasta aquí, le cerraste la llave, como decimos vulgarmente. Te siguen hablando, te siguen viendo, te siguen buscando. Ahora procuran, quieren y ayudan a New York, aunque no necesites la ayuda. No, algunos. Por ejemplo, ¿quién? Tommy siempre. Mi hermano Tomás siempre está pegado conmigo. Me habla, chisme, amo. Mi hermana Marta está en Cuba. Ella fue como mi segunda mamá. Ella es súper pechotierra, modo avión linda. Y los demás, porque fueron... Y los demás, bien, y tú... No te equivocaste, New Yorker. No, porque, ¿sabes por qué nunca me equivoco? ¿Por qué? Porque yo nunca le cierro la puerta a nadie. Yo cierro la llave. Punto. Tú sabes, yo abro la llave y ayudo, apoyo, regalo, no pido nada a cambio, porque sé que no tienen para devolverme. Pero cuando los veo en modo ojete, hago así. Y no tengo ni que discutir, hago así. No hay. Se acabó. Entonces eso hace que se imputen y se van solos. ¿Así eras en la primaria? Así era en la primaria, en la secundaria, en todos lados. Yo era la que defendía a mi hermana Carmita, que era mayor que yo. Es mayor que yo. De sus bullying. ¿Y en la escuela cómo eras, New Yorker? Alegre. Siempre estaba en todo lo artístico. Muy inteligente. Si había un coro, estaba en el coro. Si había baile, estaba en el baile. Si había que cantar sola, me llamaban a mí. Tú sabes, era una niña artista. Muy inteligente. Siempre ha sido. Y era inteligente. Porque me hacía amiguitas. Me hacía amiguitas de las niñas y niños más tóxicos. Esos que llaman populares. Que eran los que tenían a todos sometidos. Pues yo me hacía amiguitas de todas ellas. Las llevaba para mi casa. Porque vivía en una casa de rico, ¿verdad? Entonces les encantaba estar en la chorcha de mi casa. De la comodidad. Y de todo. Entonces yo con eso las mareaba. Oye, ¿y eras la bonita? Y me las echaba en el bolsillo. ¿Eras la bonita del salón? Pues mira, dice mi mamá y mi papá, Carmelo, que cuando yo nací, Matilde, fue un fenómeno muy chistoso porque todos los niños estaban en el cunero llorando y yo estaba cagada de la risa. Entonces todos los... Como yo nací en el hospital militar, en el hospital naval, porque mi papá era mayor de la Marina de Guerra, ya estaba retirado hace muchos años. Entonces, en vez de estar llorando como todos los bebés... Te vas riendo. Yo estaba cagada de la risa. Entonces todos los amigos, los jefes, los jefes vestidos de militar con bata blanca, del hospital, los doctores, los cirujanos militares, iban al cunero nada más porque corrió la voz de que había una niñita preciosa que no paraba de reírse, que era la hija de Carmelo. Esa anécdota me la hicieron mis papás. ¡Guau! Entonces, obviamente, cuando fui creciendo, todos esos militares que me vieron nacer, pues iban cuando mi mamá nos llevaba. Porque mi mamá también trabajaba en una unidad militar, pero de civil. Entonces había un parquecito donde nos dejaban a los niñitos jugando en lo que los papás trabajaban. Y unas cuidadoras ahí. Todos los militares pasaban a ver a la hija de Carmelo. ¡No! Así me pasaba a mí. Militares hombres y militares mujeres. ¡Guau! Esas cosas a mí me pasaron desde que nací, Matilde. Imagínate ahorita con 55 años acabo de ir a la expo y fue una cosa hermosa dándole amor a tanta gente, abrazando mi cuerpo con la de ellos, besando su rostro. La gente está acostumbrada que yo les doy amor. Soy esa artista única que la saluda con amor, con apapacho, con cuchita preciosa. Gracias. Y hasta el último. Hasta el último. Hasta cuando el empresario me dice, mi mamá, ya tenemos que irnos para el stand. Oye, Nurka, mencionas mucho los 55 años. Digo, y estás impecable. La cámara te ve y ahorita los que están disfrutando de esta entrevista, pero en persona todavía te ves mejor. ¿Cómo mantenerse a los 55 años? Ya sé que estás trabajando, que tienes mil cosas que hacer. Haces mucho ejercicio, muchos faciales, te operaste algo. De la cara nada. Este pellejito es sabiduría. Oye, ¿tú viste este pellejito que está aquí? Es sabiduría. Me los intercambió la vida por sabiduría y no me importó que me lo vean. ¿Qué te has operado? Lo mismo lo conoce todo el mundo. Mis chichis. ¿Te pusiste más? No, no, no. ¿No te pusiste más? No, este es el brasier de Victoria's Secret. ¡Gol! Que los para. Para eso es este brasier, para pararlo. No, tengo la misma teta que me puse la última vez. Yo me operé tres veces. Una para tener, en Mérida me operé, porque no tenía nada. Dos, pues para presumir un poquito cuando llegué a hacer novela, porque la primera vez me puse nada más para tener. Y tres, porque cuando terminé de parir hijos, que ya me, ¿cómo se dice? Me amaré las trompas. Cerraste la fábrica. Este, no, me cerré la fábrica y me metí a un tratamiento hormonal para quitarme la menstruación y brincarme la menopausia. Que eso, mujeres, existe. A ver, cuéntanos eso, cuéntanos eso. Hablé con mi ginecólogo, le dije, ya yo no voy a tener más hijos, pero ya no quiero tener más menstruación porque esa embarradera está de mierda. Entonces a mí no me gusta. Entonces es muy desagradable y apesta un chingo. En fin, el punto es que me la quiero quitar, porque no voy a tener más hijos. Me dijo, bueno, tiene que ser muy lento y después que termines de dar pecho. Terminé de darle todo el pecho que quiso Emilio. Y lo llamé. Le dije, ya. Empecé a hacer ejercicio un mes después de estar dando pecho, que me dieron permiso. Seguía dando pecho. Empecé el ejercicio en cardio y eso para nivelar, pero sin perder la lactancia, la leche del pecho. Y le di, perdón, este, pecho tres meses, que es lo que he tratado de darle a todos mis hijos, que es lo mejor. Y después fui con mi doctor y me dijo, te vas a inyectar este medicamento en tu zona, los, ¿cómo se llama? Los oblicuos. ¿La ingle? Acá, no, no, en el músculo este de acá. Ah. Este, esta cantidad, muy lentamente. ¿Bajo supervisión todo? Claro, claro. Cada día. Y te vas a tomar estas pastillitas. Diario. Y despacito, el primer mes me bajó al 50. El segundo mes me quedó como un poquito. Y ya el tercero fueron nada más dos días de manchita. Y ya no tuviste menopausia. Y nunca más tuve menstruación. Pero yo sola me la quité, porque yo quería evitar el proceso de la menopausia y el calor. Ah, lo dije mal, la menstruación. Y entonces ahorita los 55. O sea, me quité la menstruación para evitar la menopausia. Y ahorita los 55, ¿qué haces? ¿Cómo te mantienes? ¿Cuál es la fórmula para ver qué? Mati, lo más importante en esta vida, o sea, yo lloro como cualquiera. Me duelen las adversidades de la vida como cualquiera. Como cualquiera me siento, inhalo, exhalo y lloro. Como cualquier mujer me han lastimado el alma. Cabrón, culero. Como cualquier mujer me han sorprendido. ¿Y los hombres, ñorca? No, a mí, a mí, desde hace muchísimos, muchísimos años, yo creo que después de Juan, después de Juan Osorio, a mí ningún hombre logró consumirme. Entonces, ¿quién te hace llorar? Porque después de eso vino Bobby, que fue un gran amor real. Bobby Larios, claro. Pero aunque lloré, lo manejé muy bien y muy maduro. Y aparte me divertí con todo el fuete que le di. Sí, porque el pendejo usó las mismas armas que yo le enseñé para defendernos juntos contra mí. No mames, tú no vas a superar a la maestra nunca, pendejo. Entonces, ¿quién te hace llorar? La vida. Los cambios. Por ejemplo, cuando mis hijos necesitaron levantar el vuelo. Quedarme sin ese recurso de una madre, decirme y ahora a quién cuido, a quién protejo, por quién lucho. Y ahí fue donde descubrí que estaba yo. ¿Cómo que a quién, güey? ¿A ti? Ya ellos necesitan volar, equivocarse, cagarla, componerla. Ese fue uno de los golpes raros e inesperados. ¿Que no son bonitos? No. Hay peores. Hay peores, pero duele mucho cuando es tu prioridad. Duele más. Tú sabes, yo puedo invertir en un proyecto y que no sea exitoso y dije, ay, me di el gusto de la cingada. Yo he recibido traición de gente que les he dado todo de mí sin pedir nada a cambio. Pero todo es hasta lo que la gente valora, todo hasta cantidades importantes de dinero, inversiones, invertir importante. Cambiarles la vida. Y han terminado apuñalándome. Personas que me miran a los ojos y me dicen, aquí me tienes. Y confías cuando te miran a los ojos, te agarran de las manos y te dicen, aquí me tienes. Y cuando volteo a la espalda, el boquete es de ese tamaño. Personas comunes que no pueden estar o no estar. ¿Gente del medio ha sido? Gente del medio, claro. Personas del medio por ganarse un escalafón, por pararse el cuello con alguien que consideran poderosos, claro. ¿Como quién? ¿Como quién? Este silencio es más valioso. Son muchas personas. Muchas. Porque en el medio, muchas personas son más las cingadas que las buenas. Muchas. No vale la pena ni mencionarla porque el pergamino sería interminable. Porque la mayoría de las personas del medio en el que nos desarrollamos sobreviven aplastando cabeza y jodiendo gente. Entonces, en una reunión en la casa de New York, que es tan cálida, en tu hogar, ¿a quién puedes sentar en una mesa a comer? Amigos comunes. Gente. Personas normales. Dios mío. Personas a las que llaman nadie. Pero valen todo. Pero lo valen todo. Porque son las que van solo porque te escucharon la voz cortada. Y no te dan nada, pero tampoco te piden nada más. Pero esas personas son las que te acompañan o me acompañan cuando voy al súper, para que mamá ni uno vaya solita, porque la gente la aborda. Esas personas son las que me acompañan al doctor cuando me voy a hacer mi examen general. Esas personas, esas personas a las que no les has dado nada, a las que no pariste, a las que no cuidas, ni procuras. Sí. Pero te lo has ganado. Porque tienen una vida. Y solo me admiran mi fuerza, mi empoderamiento, mis cojones, mi honestidad, mi valentía. Mi amor. Tu alegría. Mi humor, mi alegría, mi desmadre. Sí, 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 sí. Esas personas que llaman nadie, han sido para mí en esta edad, mucho más valiosas. ¿Tienes galán? ¿Hay novio en tu vida ahora? Tengo muchos enamorados. Espérate que me saque la lágrima para poder hablar de putearía. ¿Hay pareja? No, pareja formal no. Tengo enamorados. Muchos, me imagino. Varios. A unos les doy prioridad, a otros no les doy entrada porque, pues, no tienen como mi mood, ¿no? ¿De qué depende? Se podría pensar si son empresarios, si son ricos. Claro, son ricos. ¿Tienen que ser ricos? No, son ricos porque en media, pues, hay muchos amigos que tienen dinero y que, y que trabajan y les va bien. Entonces, mi amor, ay no, mis mocos, qué, qué pena. Este. ¿Pero tienen que ser ricos? No, no, no tienen que ser ricos. ¿Qué tienen que ser, Neurca? Divertidos, sencillos, honestos, cero mustios. Y que no se me vayan a parar precisamente a decirme, tengo esto, tengo aquello, tengo lo... Son amigos. Amigos que tienen barco y que me dicen, cuando tú quieras, mamá, yo no tengo que comprar un barco en Mérida. Tengo tantos amigos con barcos, yates, lanchas, que no necesito comprar uno porque me dicen, mamá, yo cuando tú quieras. Ahí está mi barco. Y amigas. Tengo amigas, una amiga que se dedica a la ganadería. Tengo una amiga que el marido se dedica a las bienes raíces. Tengo otros amigos, matrimonios, todos estos, mis amigas, son matrimonios. Son familias completas. Tengo amigos que normal trabajan en un antro. No son ricos, pero tienen su lana. ¿Pero tienes algún amigo... Íntimo? Sí, claro. ¿Que llene más tu corazón, tu alma, Neurca? Claro, que nos vamos el fin de semana, comemos rico, comemos rico, nos reímos, nos sentamos a la orilla del mar, bajo la luna, fantaseamos, pasamos un fin de semana divino, me llena el tanque, y luego regreso a la casa feliz. Y ya te llena el tanque, y el lunes ya cada quien... Claro. ...con su vida. Pues, sí, pero seguimos siendo amigos. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿tú? ¿Cómo va la chamba? Bien, ¿y los perritos? Bien, tranquilo, todo bien. Ok, ¿ocupas algo? No, mi amor. Lindos amigos, amigos. Pero, ese amigo en específico, ¿hay cláusulas de que nada más él y tú? No. Ay, Neurca. No, no, no hay cláusulas. Pero se sabe. Porque yo también tengo otro y me lo hago igual. Es que hay categorías. ¿Pero en serio, Neurca? Sí, yo tengo dos o tres que me cojan. Pero hay un número uno. No, soy yo la número uno. Sí, tengo amantes, Matilde. ¿Te sorprende? O sea, un poco. No, no debería sorprenderte, es lo de hoy. La gente está muy disfuncional. ¿Qué conversación tan importante acabas de provocar entre nosotras? Mira. A ver, suéltala. La gente está muy disfuncional. No quiere comprometerse, punto número uno. Y eso, no se puede juzgar. Porque no puedes obligar a las personas a comprometerse. Pero a los 55 no quisieras una vida sentimental más estable. No, yo no quiero comprometerme ni quiero meter a nadie en mi casa. Porque, mira, mis people son muy celosos. ¿Tienes people? Tengo ocho people. En mi casa prefiero dormir con mis perros. La verdad. Porque la última vez que metí un cabrón, ¿eh? Quiso que yo botara a mis perros pa' afuera, pa' la intemperie. Le valía madre si estaba lloviendo. ¿Juan Vidal? Sí. Y le dije, perdóname. Te sales tú pa' afuera, pero ellos llegaron primero. Con la pena, sorry for you. ¿De verdad así le dijiste? Claro, porque tú sabes, todo el mundo cuando llega a tu casa son lindos. Se vuelven, tienen apariencia como que se ponen empáticos y que todo lo aplauden. Todo es bonito. Y ya cuando van pasando los días se empiezan a poner extinciones. Y ya no. Y ya el tercer día era como que, ¿en serio? ¿Hay que dormir con los perros? ¡Cabrón! Estás durmiendo desde el primer día. ¿Cogimos con los perros en su cama en el piso? ¡Hijo! Y no te molestaron, mis perros. Pero ahora, ¿qué tal? ¿Eh? No, no, no. Está bien. Si tú aceptas desde el principio, no puedes tratar de echar reversa después. Es como que el hombre que te conoce, me conoce así tal cual soy. Sí, sí, sí. Ya me ha visto en las redes. Ya conoce quién soy. Ya saben cómo me he visto. O sea, me gusta. Mira, a ver, a ver, a ver. Todavía tengo 55 años. ¿Es tanguita esa en New York? Sí, de Victoria, así que mira qué perra. Y para eso son, para enseñar esto. Es cachetera, ¿verdad? Es cachetera, sí. Y el brasier lo sacaron ahora nuevo de juego. Si yo todo 55 años tengo este cuerpazo y lo puedo presumir, invito a todas las damas y señoras a que hagan lo mismo. Porque eso es amarte, valorarte y estar enamorada a partir de, primero, de ti. De ti. Bueno, ahí se ve el reflejo. Claro. Oye, New Yorka, ya me dijiste que tienes amantes. O sea, la sinceridad número uno dentro del medio se llama New Yorka Marcos. ¿Pusiste el cuerno estando casada con Juan Osorio? No, yo a Juan no le puse el cuerno con Bobby porque estábamos peleados. Pero sí se lo puse con Mauricio porque me había pegado tres. ¿Con Mauricio qué? Islas. ¿A poco? Me lo puse bien, aventurera. Pero de ese él no habló porque nunca se enteró. ¿Ves qué ojos que no ven, corazón que no siente? ¿Fue por venganza que pusiste el cuerno? Claro, eso es delicioso, la venganza se sirve en un plato frío. Porque si él me pega tres, yo no voy a pegar uno aunque sea. ¿Pero a qué sabe poner el cuerno? Ay, delicioso, no me lo puse divino, ¿eh? La verdad es que no te la m... Dormí ese día, pero es prendida. O sea, ¿le aplaudes a Mauricio Islas cómo hace el amor? Claro, pues sí, con ganas. ¿Y qué tal los demás? Hablando, por ejemplo, de Juan Vidal o de... No, Juan Vidal y yo teníamos una conexión íntima muy exitosa. ¿Qué es más importante? ¿Tener un buen sexo o sentirte realmente enamorada, apapachada, cuidada, protegida? Bueno, te voy a decir algo, Mati. Yo inicio todas mis relaciones y me entrego al cien, sin cartas ocultas. Yo doy todo desde el día uno, desde el minuto uno, cuando yo decido tener relación con esa persona que me está enamorando. Porque yo no soy de la mujer que busco con los ojos al macho. No, no. Yo soy muy orgulloso y muy mamona para él. Yo no soy mamona para otras cosas, pero para eso sí soy mamona. Cuando el hombre me conquista, todos los hombres que han estado conmigo, ellos me han convencido de que están muertos conmigo, que quieren conmigo todo. Y yo digo, va, está bien, me lates y quiero. ¿Aunque sean casados? No, yo nunca he estado con un hombre casado jamás. Primero, porque no me lo merezco, porque yo me merezco un hombre para mí sola y yo soy, tú sabes, muy celosa en ese aspecto. Bien, bien. Y segundo, porque no me lo permite mi religión, está en mi itá. No puedo estar con un hombre que tenga otra mujer. No, pero primero porque yo no me lo merezco. Yo soy muy perra en ese aspecto, muy egoísta. Yo tengo un hombre para mí. Hablas de que primero tú y que te quieres mucho tú. Dinos a todas las mujeres que estamos aquí, los que nos están viendo, cómo te cuidas. O sea, traes brazo de gym, traes abdomen. Hago ejercicio diario en el gimnasio que lo tengo en mi casa bien montado. Nado en mi piscina con mis perros para que ellos también hagan ejercicio. Hago talache en mi casa el día entero porque soy muy hacendosa, porque no soy gana y porque no me gusta vivir en la casa. Ni me gusta depender de que vengan a hacérmelo. Tengo un mozo que me ayuda, pero también yo hago muchas cosas. Me gusta reencardinar, sentirme entre la vegetación. Me gusta pintar murales. Todos los murales, los muros exteriores de mi casa están pintados por murales. Es un hobby, un entretenimiento. Y hago muchas cosas para salirme del ocio. No conozco, Matilde, el ocio. Pero a ver, por ejemplo, el cutis. Entonces, yo la tengo para que nos diga todas esas cosas. Me voy una vez al mes al spa a que me hagan mi radiofrecuencia, mi plasma cada tres meses. Esas vanidades yo sí me las hago. Pero esas cosas sí me pongo mi baby botox, baby, botox nada más. Que como pueden ver, sí tengo línea de expresión porque no me gusta que me quiten todas mis facciones. Entonces, me gusta reír y hasta un bebé tiene pequeñas arruguitas acá. Porque cuando tú te rías, tienes que tener una pequeña arruguita porque si no estás acartonada, güey. Ni se nota que trae. Bueno, yo me pongo mi baby botox aquí un poquito, como ocho pinchacitos pequeñitos, así de un milímetro nada más. Y me pongo un toquecito aquí nada más al ladito y ya. Lo demás me hago mucho, mucho masaje facial a la hora de aplicarme mis cremas. Eso sí, uso dos o tres tipos de marcas de cremas buenas, efectivas y me consiento y me apapacho mucho mi cuerpo, mi piel. Por eso yo no tengo pellejo aquí en las, ¿cómo se dice? En las coyunturas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo siempre está bebiendo buena crema, buen aceite corporal. Mis ingles, mis rodillas no tienen pellejo porque yo todo el tiempo estoy apapachando mi cuerpo. Entonces, no solamente es todo eso que tú haces por ti, por tu cuerpo, hacer ejercicio y todo lo que acaban de escuchar. Es también una buena alimentación. ¿Qué comes, Newt? Equilibrado, como de todo menos chile, menos lo que no me gusta. No me gusta comer nada que me agreda a mi paladar. No me gusta, por ejemplo, el ostión. Pero son muy pocas cosas las que no me gustan de los demás. Como de todo, pero gourmet. Porciones normales. Desayuno sano. Y obviamente no como nada de lácteos en la noche porque el lácteo engorda en la noche. Ah, mira, no lo sabemos eso, está bueno. Pero lo más importante, Mati, es controlar tu entorno. Yo controlo mi entorno, no mi entorno me controla a mí. Tú sabes, yo fumo. Pero si estoy cinco horas en el aeropuerto y no puedo fumar, no me da un ataque. Por ejemplo, si estoy grabando, me entretengo, estoy entretenida y no fumo. Ahorita estoy platicando contigo, me estoy tomando un cafecito, se me entogó un cigarro y me lo fumo. Porque no me digo que no. Pero si no puedo fumar, porque dicen en un cartelito o en un restaurante o en una plaza. El otro día me pasé seis horas y media con Kiko y con Kimi en una plaza. No fumé. Porque no se puede fumar. Oye, Nurka, ¿ya quieres ser abuela? Sí, pero como crié tan conscientes a mis hijos, pues obviamente Kiko y Kimi se van a casar ahora en febrero, el 24 de febrero. ¿Cuántos años tiene Kiko? Tiene 32. Precisamente después de casarse cumplen los 33. Pero ellos se van a casar apenas y obviamente van a tener hijos después que se casen porque lo están haciendo muy bien. Sí, ellos son como la pareja en la familia que nos representa. Obvio porque ellos no son artistas, ellos son profesionistas. Yo digo que Kiko es el intelectual de la familia. Y Romy y Emilio son los artistas igual que yo, o sea que somos disfuncionales. No, bueno, encantadores. Para el amor, bueno, para las relaciones, o sea, hemos tenido varias parejas. Ahorita Emilio está con Karol que hasta ahorita le va bien. Han tenido sus diferencias, pero eso es normal. Romy también ha tenido sus parejitas tratando de que sea, ahorita tiene un noviecito que están contentos. Ojalá que duren toda la vida. Y te ves abuela, que te digan los nietos, abuela, o cómo quisieras que te digan. Claro, yo esto, yo, uno de mis sueños es disfrutar a mis nietos. Después de mis hijos, yo nací para ser, yo soy más madre que mujer. Yo nací para ser mamá. Sí. Entonces, me encanta ser mamá de todo, por eso me dicen mamá new. Mamá new. Porque si no estoy dando amor a la gente, estoy regañándola por lo que la está cagando. Oye, ¿qué tal cómo defendiste a la prensa el otro día en un evento de belleza? Al día siguiente, todos los programas de televisión, alabando y dándole las gracias a mamá new por cómo habías defendido a la prensa. Eso, ¿cómo lo agradecemos nosotros? Los defendí primero porque, ¿estás de acuerdo que estando yo frente a la prensa nunca había pasado eso? Y no puede pasar. Y segundo, porque yo fui testigo de lo que pasó. Y fue la seguridad del lugar que se puso entre Wendy y yo y la prensa y empezaron a empujarlo. Entonces, por eso empecé ya. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo el mundo! ¡Órale! ¡Fua! Y ya después que limpié el terreno dije, la entrevista. Oye, Nurka, pero hace mucho que no se veían tantos medios en un evento, ¿por qué estabas ahí tú? Hacía mucho, ¿verdad Cristóbal? Me lo decía mi productor. O sea, eso era la locura. Y la nota del otro día fue la cantidad de medios que fueron a ver a mamá new. Sí, estoy muy contenta con eso. Porque además, llegaron desde temprano. Wendy iba a hacer el mitangri, que por cierto, muy linda se portó. Iba a hacer el mitangri después de mí. Entonces, yo llegué temprano porque yo siempre a mí, a mí en vez de hacerse me tarde, se me hace temprano. Entonces, llegué desde temprano, empecé mi mitangri a la hora indicada. Después me metieron al camerino. Llegó Wendy. Fuimos las dos al escenario. Hicimos una dinámica con la gente. La gente muy linda, divertida. Yo, como siempre, yo soy sobreprotector y mamá new. Yo cediéndole el escenario a Wendy porque sé que es la nueva generación que ahorita está triunfando. Qué padre. Y ya después, cuando le tocaba a Wendy, ir al stand para hacerse un mitangri, pues me dijo, no, mana, vamos, vamos, hermana. Me dijo, vámonos, hermana. Le dije, güey, te toca a ti tú, mitangri. Y me dice, no, no, hermano, vámonos, vámonos nosotros, las dos, no importa. Obvio, cuando estaba en el set con ella, me hacía un lado cuando la gente venía a hacerse la foto. Pues porque era su momento. Pero ya después, cuando vino lo de la prensa y todo, nos teníamos que juntar. Y la prensa estaba allí desde temprano. Y obviamente también el morbo de vernos juntas porque se ha desatado demasiada polémica alrededor de todo lo que pasó con la Casa de los Famosos. Porque yo me agarré unas broncas y eso me encanta podértelo decir a ti. Es primera vez que lo voy a decir. A ver. Y es muy importante. Ya sabes cómo está de moda la tergiversación y la manipulación de la información y las ediciones para cambiar la intención de lo que uno dice. Entonces, yo desde que entró Wendy a la Casa de los Famosos siempre le aposté a ella. Y yo escuchaba que Emilio desde adentro también le apostaba a ella. Obvio, yo apoyando a mi hijo en lo que él apostaba. Pero además porque me simpatizaba, porque yo creía que era padre que alguien del gremio gay ganara un evento como este, un proyecto como este. Pero de pronto, nunca, obvio, sin dejar de ser yo, de pronto se me ocurre un día, me doy cuenta que Wendy estaba haciendo lo mismo que Apio. Que quería llevarse bien con los del cuarto cielo y con los del cuarto infierno para que nadie la nomine y eso. Entonces, todo el mundo criticando a Apio porque estaba de un lado para otro. Y yo un día di una nota por las historias. Y dije, Wendy, estás haciendo lo mismo que Apio y tú no eres así. Sí, sí, sí. Tú eres una persona, tú no eres mustia. Eso dije en la primera nota. Tú no eres mustia, güey. O sea, tienes que enfrentar, afrontar y estás viviendo allá. Hay que ir a gritarle, a decirle a Wendy que se ponga a jugar. P***a, ¿pa' qué quieres? ¿Qué? P***a, ¿pa' qué quieres que haya, se me haya ocurrido a mí decir en una historia que Wendy se pusiera a jugar? Lo que me cayó fue un nido de víboras. Tú sabes porque Wendy tiene un gran fan. Sí, 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 millones. Una gran fanaticada, pero hay una parte de ella que es tóxica, con premeditación a la hoja, ventaja, malintención y mal de fondo. Entonces, p***a, me dieron hasta por el cielo de la boca. Y de ahí, ella es tu patrona. Y tú sabes, pa' mis pulgas que no me quedo callada. No, ¿cómo crees? ¿Mi pa' qué? No, hombre, le falta mucho barro, mucha trayectoria, mucha, 30 contra 55. O sea, le falta mucho pa' ser mi patrona. Y de ahí, ella sí es BD, es una historia. No, no es BD porque no canta, no baila, no, nada. Yo peleándome con el fandom. Obviamente, todo ese fandom tóxico recopiló todos esos momentos. Porque, además, aunado a eso, y saliéndome de esos momentos de pelearme con ese fandom tóxico, pues, hacíamos entrevistas en vivos con grupos del gremium, de aquí, de allá, conocidos. O lo que se estaban dando a conocer. Y en esos en vivos yo decía, pues, obvio, yo le voy a Wendy. Y ahí hablaba normal. Y decía, puta, es que está bien c***ada, que qué linda. Y aparte, qué bueno que el gremio tenga una ganadora. Y que ahí sí hablaba lo que yo sentía. Claro. Lo otro era fajándome con el fandom. Puta que sale Wendy, que lo primero que le ponen en la cara así delante es la edición de todas las m***as que le dije al fandom. Así. Y yo, ma, esta, es, me acaban de dar un m***as, o eso sí me dolió. Espérate. Obviamente, mi mayor aliado es el tiempo. ¿Tú sabes? Mira qué sensata. Y definitivamente, Wendy, que es una maravillosa influencer. Yo sabía que tarde o temprano se iba a tropezar con toda la inmensa cantidad de videos defendiéndola. Incluso delatando a ese fandom tóxico que la pobre cuando salió de la Casa de los Famosos, que se juntó con Marlon, le dieron con todo hasta a Wendy. Ahí veías a la pobre mujer diciéndole, oye, hermana, si yo no voy a hacer lo que a usted le da la gana, espérense tantito, déjenme en paz. Y si no me quieren seguir, pues no me sigan. Y ahí me veías también las historias. Muy bien, muy bien las historias. Apoya tu moción, Wendy. No pueden hacer lo que te hagan. Claro, tenía yo que seguir contando la historia. Te quiero regalar una piedra. Toma una, la que más te la da. Ay, esta está bonita. Puedes pedir un deseo. Claro que sí. Que traigas en mente y que nos los compartas. Porque toda la gente que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras para que se te cumpla. Que todos mis santos, todos los días de mi vida y toda la persona y la mente de la persona, me conserven exactamente, exactamente, todo lo que he deseado en pro y bienestar de mi familia. ¿Qué es lo más importante para mí? Nurka, muchas gracias. Te agradezco tanto que alguna llamada estés aquí. Gracias, amiga. Gracias a ti. Gracias a ti por escucharme. Yo creo que periodistas como tú, personalidades como tú de nuestra farándula, son gemas que debemos conservar, porque hay pocas, porque preguntan lo que hace falta saber, porque saben lo que una personalidad, influencer, artista, famoso, o como quieran llamarnos, necesitamos transmitir. Muchas gracias, mamá. A ti. Mamá Ñú. Gracias. Mamá Ñú. Cristóbal, como siempre, muchas gracias. Gracias a todo el staff por estar aquí. Acuérdense que se suscriban a mi canal. Si esta entrevista les gustó, por favor, denle clic, dejen sus comentarios y lo mejor, lo mejor, lo mejor de esta entrevista también va a estar en mi canal de Facebook. Pásenla bien. Muchas gracias, mamá Ñú. ¡Qué buen entrevista! ¡Qué buen entrevista! ¡Qué buen entrevista!